Entrega Arturo Núñez Apoyos de Corazón Amigo a 1.008 personas con discapacidad en Centro. Villahermosa, Tabasco, a 19 de noviembre del 2015. Este jueves, en medio de muestras de cariño y agradecimiento, el gobernador Arturo Núñez Jiménez entregó apoyos del programa Corazón Amigo a 1.008 personas con discapacidad que viven en condiciones de pobreza en el municipio de Centro, quienes acompañados de familiares o amigos, correspondieron la solidaridad institucional. Acompañado de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema de IEFE Tabasco, Marta Lilia López de Núñez, el mandatario refrendó su compromiso con los grupos más necesitados de la entidad. Pero más importante que el dinero es el apoyo que ustedes reciben simbólicamente en estos recursos, dentro de las posibilidades presupuestales del gobierno del Estado, la solidaridad de la sociedad tabasqueña con todos ustedes. A casi dos años de implementar a la estrategia, más de 38.000 personas con discapacidad en situación de pobreza de todo el Estado, reciben a través de Corazón Amigo una ayuda económica de 500 pesos mensuales. De ese padrón, subrayó Núñez Jiménez, 9.983 personas pertenecen a Centro, lo que a la fecha representa una inversión acumulada de 45.427.500 pesos. Precisó que a lo largo de 2014, solo en este municipio, se distribuyeron apoyos entre 8.261 beneficiarios, y en lo que va de 2015 se han sumado a la iniciativa otras 1.722 personas. En medio del carácter simbólico de los recursos otorgados, los puedan aprovechar y disfrutar para su mejor bienestar. Ese es el compromiso del gobierno del Estado, y ese es el compromiso del gobernador Arturo Núñez, su servidor. En la Plaza de Armas, expuso que de esos 1.722, este jueves se concretó la ayuda monetaria para 1.008 personas con algún grado de discapacidad que habitan en 88 localidades, que recibieron una tarjeta bancaria con un depósito de 4.500 pesos cada uno, correspondiente al periodo enero-septiembre de 2015. Desde su silla de ruedas en la primera fila del multitudinario evento, María Cristina González Morales, vecina de la colonia Atasta, reconoció la calidad humana del jefe del Ejecutivo y agradeció la ayuda económica que forma parte de una política incluyente dirigida a mejorar la vida de los más vulnerables. Ya que otras autoridades nunca lo había tomado en cuenta, gracias y que Dios le bendiga a usted y a su distinguida esposa y a todos los que están ahí. Muchas gracias, licenciado Núñez. La titular de la Secretaría de Desarrollo Social, María Virginia Campero Calderón Gutiérrez, resaltó que esta noble iniciativa representa la suma de esfuerzos y voluntades con diversas dependencias estatales. Gracias. 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 Gracias.